Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Connie Pineda desde la pequeña cocina de Connie. Quiero compartirles la mañana de hoy, que ya son los últimos tamales de la olla. Entonces, para no estarlos recalentando, esta idea es genial. Bueno, como ya todos saben, como chapines, como centroamericanos, los ponemos en un comal, así, en una plancha, como ven acá. Y estos tamales van a quedar riquísimos también, lo cual nos van a tardar mucho más, ya no se nos van a echar a perder. Y podemos deleitarlos con unos frijolitos, con un limoncito, yo no sé cómo ustedes, pero en realidad van a quedar deliciosos y ya el agua, ya no vamos a tener problemas de estarlos sirviendo. Porque los tamales, los últimos tamales de la olla, al estar y va a hervirlos y hervirlos, se les va el sabor. Así que yo les recomiendo que cuando ya no quieran los tamales, los saquen de la olla y los pongan a secar en una plancha o en un comal, hasta en un tenedor, en un sartén se pueden hacer, perdón. Y como pueden ver, ¿cuántos conocen los frijoles negros? Chapines, aquí es sirviendo mi olla de frijoles. Y también tengo por acá una mi sopita, ya lista para el desayuno o para la cena. Así que esta es la recomendación de que los chapines tenemos siempre de costumbre, que los últimos tamales de la olla, los ponemos a secar en un sartén o en una plancha para deleitarlos con otro sentido, pues ya secos, pero deliciosísimos. Se los recomiendo. Se ponen a dorar por los dos lados, se ponen a calentar y les deseo buen provecho y un excelente fin de semana. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Adiós. Buen provecho.